¡Suscríbete! Soy el propietario del lugar, venimos a ver aquí algunas cosas. Hubo patrones que se pasaron de la raya, por llamarle de una forma. Mira, ahí hay una, recógela, con cuidado. Entonces sacaban las piezas de tela, los rollos de tela, las máquinas, las cajas, pero las trabajadoras no les hacían caso. ¡Patrón, patrón, venga tantito, queremos hablar con usted! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Patrón, queremos saber acerca de nuestra situación, ¿qué va a pasar con nuestro trabajo? Señoras, señoras, calma, por favor, comprendan, yo también soy una víctima, miren cómo quedó el taller. ¿Pero qué va a pasar con nosotras? ¿Qué otra solución quieren que les dé? El patrón ya no quiso abrir la empresa, porque también la parte se había caído y las máquinas se habían deteriorado con el asentamiento del inmueble. Tenía prisa por encontrar por dónde salir, pero todo estaba bloqueado. Entonces retorno al lugar donde, ¿de dónde partí? ¡Mira, mi amor! ¡Voy para allá! ¡Mi amor! ¡Rebeca! Solo que salgo del otro lado de la columna. ¡Sí! La columna estaba de un lado y ella estaba del otro y ya no fue posible que tuviéramos conexión. Ella me alcanzaba a agarrar la pantorrilla y ahí fui y me recosté. Ya te oí, pero no te puedo tocar ni te puedo ver. En ese momento no tenía mucha fuerza porque mis piernas seguían prensadas. Entonces tuvieron que quitar mucho y mucho demasiado escombro para liberar un cuerpo grande. Había médicos en las zonas derrumbadas. Ellos opinaban, algunos, que tenía que ser amputado para quitar las piernas, rescatar el tórax, el cuerpo. Dije, bueno, si me van a amputar, pues mejor déjenme morirme aquí. Pero la pericia de diferentes médicos, porque hubo médicos militares que son muy capaces, ellos fueron los que dieron la orden, no lo amputen, vamos a limpiar toda esta zona para que de ese modo quede el cuerpo más expuesto y poderlo retirar. Me rescatan, me sacan de los escombros a la intemperie, a la vía pública. Y ahí en la banqueta nos estaban poniendo a vivos y a muertos. Y yo estuve 11 horas atrapado y salí con vida. Todavía mucho, muy lastimado, me quise levantar, hasta me levanté con las piernas destrozadas. Y me las veo. Es que no sé qué tengo en las piernas. Estaban completamente destruidas. El pueblo nos... A comer algo. Y nos reuníamos y dijimos, ¿qué sigue? Este, vamos a... Vamos a otro lado. Nos están pidiendo que vayamos a otro lado. Y así íbamos de lugar a lugar. Pero sabíamos que teníamos que apurarnos. No había momento de descanso. Tratábamos de estar activos lo más que se pudiera. La Cruz Roja nos dio una carpa en donde teníamos nuestras reuniones como grupo. ¿Y las muchachas se pudieron comer algo? No, no había comido. ¿Y tú? ¿Ya comiste? No. Vamos. Y ahí también guardábamos lo que llegaba de solidaridad. Hola, muchachos. Pásenme. Por allá, por favor. Muchas gracias. ¿Y este quién es? Es un asesor de la Secretaría de Trabajo. Parece que nos van a ayudar. Sí, o sea... ¿Algo que pasa? ¿Tú crees? Sí. Acércate para que veas que sí es cierto. Los asesores dijeron, bueno, creo que vamos a solicitar que nos den el registro de un sindicato dirigido por mujeres, que no lo había en ningún tiempo. Siempre son hombres, 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 ¿sí? Entonces, ¿sabes, no? Dijeron que sea por mujeres y por costureras. Y empezaron a hacer la votación. Menos el dinero. Y, bueno, que no conocían mi nombre, que decían la señora del chonguito mejor. Entonces ya quedé como secretaria general del sindicato de costureras. Estábamos dentro de ciertas instalaciones también de derrumbe. Nadie solo, nadie solo. Todos con cuidado. No quiero que nadie se vaya solo. Se van a otra área, por favor. Llévense a alguien, todos en pares. Y nosotros estábamos sobre el techo de la cisterna. La columna llegó, se clavó y rompió una parte. Así que había agua abajo, no sé. Pienso yo que más de un metro, porque en un momento traté de alcanzar agua. Porque si algo tenía, era sed. Oscar. Lo más posible de entrar, lo único que sentí fue la frescura, era el medio ambiente de la cisterna. Nunca pude alcanzar el agua. Estaba más abajo. Y ya no era más posible... Seguíme metiendo porque me iba a ir al agua. No alcanzo. Habíamos descendido aproximadamente un piso, pero con mucha dificultad. Vamos a liberar toda esta área y luego nos vamos a la área siguiente. Por favor, si gritan silencio, todos se callan para escuchar si hay voces o no hay voces. Puede atender. Muy fuerte. Cuidado, cuidado con los escobras, no se han cayendo. Cuidado, cuidado. Cuidado, todos juntos, todos conmigo. Cuidado con los escobras, cuidado. Había mucha gente gritando. No sabíamos qué iba a pasar. Ya se había caído eso. Lo único que faltaba esperar era que no se enterrara más. Así que, estando ahí ya no había otra, no había ni de qué desesperarse. Pensamos que el final también. ¡Rebeca! ¡Rebeca! Mi amor, mi amor, no se oye nadie. Cuando pasa el segundo temblor, me dice Rebeca, oye, ya sacaron a toda la gente. Le digo no. No salvo a la nadie cuando está temblando. ¡Auxilio! 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 Ya no se escuchaba. Grité si estaba alguien. Todavía con vida. Lo único que me respondió fue el silencio. Las personas que estaban igual, peor o más que yo. Ya no estaban. Me la llevaba protestando mucho en contra de Dios. Yo, en mi buen concepto que tiene uno o las personas de uno mismo, sentía que era una buena persona. Que no tenía por qué haberme pasado esto y menos en la mano izquierda. Cuando el silencio prevaleció, ahí me enteré que estaba vivo. Y desde ese momento pedí a Dios, perdón, y le prometí esforzarme siempre, hasta donde Él me lo permitiera por mantenerme con vida. Que yo iba a poner mi parte de no dejarme vencer siempre y cuando Él también estuviera de mi lado. Llegó un momento que me venció el cansancio y empecé a sentir mucha paz, este, mucha tranquilidad. Jamás en mi vida he experimentado tanta paz. Carlos estaba en el hospital. No sabíamos mucho cómo estaba, pero estaba vivo. Más o menos a las seis, siete de la tarde, suena el teléfono, contesta a mi tío y se pone blanco. Diga, si aquí está su familia. ¿Habla en serio? Dios mío, ¿fue la pierna? ¿Se quedó sin pierna? Dios mío, ¿no? Y yo bajo los ojos y me dijo que no. Y eso sí fue aún más espantoso. ¡No, no! ¡No! Nos avisaron que Kari ya había muerto. ¡No!